Música Crear, ver y analizar las estructuras atómicas con GANJI Herramienta científica GANJI Interfaz gráfica general de modelado atómico Es una poderosa herramienta útil para crear, ver, administrar y analizar las estructuras atómicas GANJI es una herramienta científica dirigida a los científicos que se ocupan de la modelización atomística Así como a profesores y experimentadores que buscan un uso de gran alcance Todavía intuitivo y fácil de usar, capaz de construir estructuras atómicas paso a paso Entre sus características se encuentran La claridad de los elementos y las acciones El lanzamiento de la aplicación El usuario se enfrenta al instante con los botones seleccionables ubicados en su barra de herramientas Botones como Atom, Shape, Flecha, Célula, Molecula, etc. Capacidad de construir grupos de simetría Cristales y la coordinación De Boronoi Poliedros para estructuras arbitrarias Datos atómicos pertinentes Incluyendo radio iónico y datos isotópicos Texto en 3D Soporte para Windows con múltiples capas Opción para llevar a cabo acciones tanto en individuales como en lista de objetos Mientras que la utilidad ha sido diseñada en mente con los casos de uso más especializados Si requiere conocimientos previo y de un cierto periodo de aprendizaje El usuario debe darse cuenta de su cordialidad y su facilidad de uso Básicamente las acciones principales se encuentran en la barra de herramientas Y haciendo clic en ellos el usuario puede acceder a su menú Haciendo clic en una entrada Convoca el diálogo relacionado desde donde más acciones se pueden llevar a cabo y aplicarse Por otra parte, Ganky contiene características internas destinadas a aliviar su flujo de trabajo complejo Como en el caso de una tabla periódica de elementos Que pueden ser convocados con solo hacer clic en un botón Opción que ayuda enormemente al usuario novato a descubrir o recordar nuevos elementos Y por tanto, haciendo clic en un elemento de la tabla periódica Para aplicarlo con un clic de distancia En su sitio oficial, Ganky Tiene tutoriales, howtos y manuales Informaciones que se van a familiarizar al usuario con el uso y los casos recomendados Ganky está libremente disponible a través del centro de software para Ubuntu 12.04, Ubuntu 12.10, Ubuntu 13.04 y Ubuntu 13.10